Ok, y bueno, hoy vamos a trabajar con esto que tengo aquí. Quiero comenzar pidiéndoles que apaguen su celular, que me den chance de presentarles este proyecto. Durante los próximos tres semanas, yo tengo que convencerlos a ustedes, convencerlos de no tenerle miedo a memorizar la Biblia. Fíjense bien, quieres poner la portada, o sea, se llama memo, efectivamente no porque haya un memo o un Guillermo, no, de memo, de memorándum, de memorización, ok. Es nuestro proyecto, se llama memorizar. Ahora, realmente lo que significan estos cuatro colores, puedes poner, lo que vamos a hablar es de la belleza, de la energía, del poder, poder, y de la inmunidad que produce la palabra de Dios que va a estar aquí en estos cuatro, en estos cuatro, energía, belleza, inmune y power, punch, boom. Ok, y vamos a hablar de esto. Entonces, yo lo que quiero presentar con ustedes esta semana, este día, es la importancia que tenemos todos como creyentes de agarrarnos de la palabra de Dios. Para este año tremendo que nos está viniendo encima, está comenzando, no hay nada más tremendo que agarrarse de lo único poderoso que es la palabra de Dios, que vamos a agarrarnos con todo de la memorización. El año pasado, el 16, sirvió para leer la Biblia y avanzamos en ese tema, fue el año de la lectura de la Biblia, que de hecho debíamos de leerla todo el tiempo, no nada más un año, tenemos que mantenernos leyendo siempre, ¿no? Pero este año, este año vamos a presentar un reto de memorizar. Por ejemplo, si tú agarras el proyecto, el proyecto de belleza, ¿no? No hay nada más hermoso que el brillo, el esplendor de Dios en todo lo que vemos. Dios diseñó la belleza. Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios de hermosura. Dios hizo todo hermoso en su tiempo, lo puso en su corazón diseñar un planeta hermoso y la belleza, si hay algo hermoso, es la palabra de Dios. Entonces dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa de Dios todos los días de mi vida para contemplar la belleza de Dios, la hermosura de Dios y habitar en su santo templo. Y bueno, adentro hay una tabla de metas, ¿cómo le llaman? Un cuadro de metas, que es el nivel uno. Y bueno, la idea es podernos aprender durante todo el año Primera de Juan. Bueno, yo creo que van a estar más contentos cuando les ponga el siguiente reto. Este es el nivel uno. Bueno, ustedes van a poder llegar aquí por su tarjeta al final, van a poder escoger la que quieran. Pero bueno, vamos a ir explicando esto con el desarrollo de la prédica. La memorización de la Biblia se ha convertido en una de las mejores maneras en la que Dios nos enseña. Cuando tú memorizas la Biblia, pasa algo muy especial en cuanto al aprendizaje de la Biblia. Vamos a estudiar hoy, durante las próximas tres semanas y hoy, 25 razones, 25. Como son muchas, no me va a dar tiempo para presentarlas todas, pues eso dividimos en cuatro semanas el plan. Y los que nos están viendo, porque de hecho me escribieron algunas personas que se enteraron que íbamos a hacer este plan de memorización. Me dijo que iban a seguirlo, que iban a hacerlo. Y de hecho, va a estar en las redes también el programa de metas para que los que nos estén viendo a distancia puedan bajar la tabla de metas por cada plan, digamos, y lo podamos presentar a lo largo del año. Podamos aprendernos a lo largo del año. Quiero decirte que en cualquier momento que tú te aprendas una carta completa, vas a poder, en cualquier momento, levantas la mano y vas a poder pasar aquí a decirla enfrente. Cualquier momento del año, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, van a poder subirse el que quiera, los que quieran van a poder subir aquí a dar testimonio que están aprendiendo. Como ya algunos se han subido antes, la vez pasada que nos aprendimos filipense hace como cuatro años, se subió Marisol, ¿no? Marisol estuvo aquí arriba. En fin, entonces, Dios nos enseña a través de la palabra y especialmente de la memorización. Ahora dices, no, pero eso está muy duro. No, no está tan duro. También Dios a través de la memorización nos enseña su voluntad. Nos enseña a descubrir la voluntad de Dios. Nos enseña a ver por dónde andamos, porque andamos perdidísimos. Todo lo que oímos, la verdad, lo que estábamos comentando la semana pasada sobre México, andamos muy perdidos. Necesitamos conocer su voluntad. Y la mejor manera de conocer la voluntad es meternos en la palabra de Dios. Y finalmente, memorizar nos va a tener perfectamente equipados para cada día que vamos a enfrentar, con fuerza, con belleza, con poder y con inmunidad, ante todo lo que se nos venga encima, que va a ser difícil. Así es que todo esto produce, todo esto lo produce Dios. Nuestro protector, nuestro generador de vida, nuestro motor es Dios. Y todo lo produce a través de su palabra. Y bueno, esa palabra debe estar en nuestro corazón. Entonces, mi reto, mi reto junto con ustedes, es que ustedes se aprendan mínimo una carta de la Biblia este año. Mínimo. Mínimo. ¿Ok? Ahorita van a ver los demás, el plan 2, el plan 3, el plan 4. Pero bueno, la idea es que ustedes memoricen y también los que nos están escuchando. No tengo miedo de que esto sea algo, o sea, no hay manera de equivocarse. Estamos llegando y nos estamos sacando a la lotería. Estamos heredando lo mejor que puedes pasarle a otra generación, que es la palabra de Dios. ¿Tú sabías, por ejemplo, quiénes se aprenden en la Biblia? Por ejemplo, ¿tú sabías que Martín Lutero, hay evidencia? Vamos a estudiar, por ejemplo, el testimonio de Martín Lutero, cómo se aprendió la Biblia. Cuando él reaccionó ante todo lo que estaba pasando en su momento, Martín Lutero memorizaba la Biblia porque la Biblia no estaba disponible a la gente. No había acceso a la Biblia. Tú tienes hoy la Biblia, tú puedes acudir a la Biblia, puedes leer la Biblia. En el tiempo de Martín Lutero, o sea, tenía que aprender porque no tenía acceso a la Biblia. Los graduados de teología del tiempo de Lutero se recibían sin leer la Biblia, se recibían de teología sin leer la Biblia. Eso es imposible, o sea, no puedes hablar de Dios sin conocer el documento que Dios dejó sobre lo que es Dios. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el diablo se memoriza la Biblia? Cuando Jesús es tentado por Satanás, Satanás le presenta versículos de la Biblia de memoria. Y entonces, ¿estamos nosotros listos para hacer esto, para prepararnos y saber versículos de memoria que nos permitan enfrentar las acechanzas del enemigo? Por ejemplo, ¿tú sabías la cantidad de cosas falsas que se dicen que son la Biblia y que nosotros no tenemos ni idea? Es que, ayúdate que yo te ayudaré. Se llaman paráfrasis. Las paráfrasis, hay inclusive Biblias que son paráfrasis, parafraseadas, pero ya algunas tienden a mí, para mi gusto, para que se desvían de la verdad, se desvían de la exactitud literal de lo que es el texto bíblico. Entonces, tenemos que, para memorizar, tenemos que decidir qué versión vamos a estudiar. Y aquí, en esta versión, vamos a decidir, por unanimidad, la versión 60 de Reina Valera. ¿Ok? Hay como unas 15 versiones en español. Yo les quiero pedir que nos memoricemos la versión 60. Para memorizar algo, tenemos que saber de dónde vamos a partir. Y, bueno, es importante no memorizarnos una paráfrasis, porque entonces no estaríamos memorizándonos la Biblia. Entonces, hasta hoy, los últimos 100 años, la versión 60, por así decirlo, se ha mantenido como la reina de todas las Biblias en cuanto a las versiones. ¿Ok? Con esa me convertí yo, con esa a lo mejor te convertiste tú, es muy probable. Y, bueno, la versión 60, la versión 60, la versión que tenemos aquí, que está acá, es como la base del idioma castellano. Aquí, y en España, y en Argentina, y en Chile, y en todos los lugares donde hablan español. Así es que vamos a tratar de centrarnos en eso. Así es que, cuando tú te memorizas, cuando tú mencionas la palabra de Dios sin hacer la referencia literal exacta, puedes usarla en términos erróneos para justificar algo que está mal. Mucha gente hoy usa la Biblia para hablarle al cónyuge, decirle, es que la Biblia dice, y entonces se agarran de la Biblia para como tener una arma, entre comillas, que justifique su proceder. Entonces tú tienes que saber bien lo que estamos aprendiendo. Ahora, ¿por qué hay que aprenderse la Biblia? ¿Cómo hay que aprenderse la Biblia? Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Y vamos a verlo durante estas semanas. Y la verdad es que esta serie, nunca nos hemos metido tanto en el tema de la memorización. Yo creo que es el momento de hacerlo. Espero que ustedes estén tan entusiasmados como yo para memorizar la Biblia. ¿Y por qué y cómo memorizar y cómo memorizar? Lo vamos a estar estudiando a lo largo de estas tres semanas, comenzando el día de hoy. La memorización de la Biblia hay que memorizarla porque es un medio fundamental para que nuestra mente realmente se llene de la información correcta. Nos hace falta tener la información correcta porque todo lo que sucede a nuestro alrededor nos llena de información desviada, que no es la verdad. Este libro de la ley le dijo Moisés a Josué, nunca se debe apartar de tu boca. Y mencionan la boca. Pero para que la boca hable de algo es porque pasa primero por tu cabeza y por tu corazón. Y tú hablas. Entonces tú mencionas lo que tú quieres decir y entonces dicen, nunca se apartará, nunca se apartará, jamás se apartará. Nunca es una palabra absoluta. Ahí sí está bien empleada. No con tu esposa cuando dices, es que nunca me haces caso. No. Aquí sí. Aquí sí vas bien empleada. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca debes apartarte. Por eso los errores que vemos en todos los niveles de la vida es porque la gente se aparta de la ley, se aparta del libro de la ley. Y Moisés cuando hereda el cargo de dirigir a la nación de Israel a Josué le dice, nunca dejes, jamás dejes de poner en tu boca las palabras de Dios. Es ahí donde deben de estar. Es ahí donde llega la memorización. Y bueno, no sé si quieras poner, Tocayo, el primer versículo de 1 Tesalonicenses 2.13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, de cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros. Fíjate bien. Aquí Pablo predicaba y dice que predicó la palabra de Dios y dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. No sé si quieras subrayar, esta palabra, Tocayo, actúa. La palabra de Dios produce. Tus palabras, nuestros gritos, nuestros enojos, nuestros argumentos, nuestras justificaciones, no producen nada. Esta semana tuve la semana más intensa del año. Como van dos, es la segunda más intensa del año. La semana pasada estaba yo descansando, esa semana estuvo muy intensa. Pero tú sabes lo increíble que ha pasado que para mí Dios me sacó adelante sostenido de su palabra. Tuve una reunión muy importante, muy demandante, muy estresante, que me atemorizó ante varios personajes de X. y yo estaba temblando y bueno, lo que me sostuvo fue la palabra y produce algo. Y entonces me decía, no, es que aquí o es a golpes o no se arreglan las cosas. Le dije, no. Tú y yo como creyentes aprendemos a arreglar las cosas de rodillas y poniendo la otra mejilla. Pero si oramos y damos testimonio, o sea, de rodillas y poniendo la otra mejilla, Dios actúa. Tocayo, ¿por qué quitaste el versículo? ¡Champión! Actúa. Entonces cuando ves esto que Dios actúa, de repente termina la reunión y nadie, no hubo pleitos, no hubo sangre, no hubo golpes, no hubo sombrerazos, pero viste a Dios actuar y de repente cuando ves a Dios que actúa es porque la palabra de Dios produce las cosas que nosotros no podemos producir. Entonces no sé si me das, o sea, es como causa y efecto. ¿Quieres hacer algo? Bueno, pues ponte en el lugar correcto y el lugar correcto es memorizar, es agarrarnos de Cristo, es ponernos de rodillas, orar. Por cierto, quiero decirte que me conmovió mucho que la semana pasada nos pusimos todos de rodillas a orar por nuestro país. Porque bien dice la Biblia que si oramos, si nos humillamos delante de Dios, Él va a ser nuestra tierra. Así es que me dio mucho gusto poder haberlo hecho junto con ustedes y poder empezar el año de rodillas. Creo que este año va a ser un año precioso. Así es que Pablo da gracias a los tesalonicenses diciendo esto va a pasar este año, vamos a ver a Dios cómo va a producir cosas preciosas y solamente lo podemos hacer agarrados de la palabra. Tú no vas a luchar en tus fuerzas. Muchas personas me escribieron también esta semana y bueno, estuvo bien padre porque me alientan esos comentarios. Me dice Oscar, necesitaba escuchar lo que dijiste el domingo pasado de que yo estaba muy estresada, me escribió una persona y me dijo estaba muy estresada de todo lo que estaba pasando a mi alrededor en México. Y bueno, apenas está comenzando el año. Entonces hay que orar por nuestro país y yo soy seguro que Dios va a actuar entre nosotros como creyentes en este país. Así es que gracias Tocayo. Y vámonos a lo de pon la pantalla de los cuatro nombres, las cuatro cosas que produce Dios exacto. Energía, belleza, poder e inmunidad. Lo primero que va, vamos a ver varias razones por las cuales hay que memorizar la Biblia y vamos a ver al final cómo memorizar la Biblia. De hecho, hay muchas formas de memorizar, pero básicamente todas es repitiendo. Tienes que repetirla muchas veces. O sea, repetirla, 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 ¿no? Ok. Pero bueno, vamos a empezar por lo que produce Dios en nosotros. Al estudiar la Biblia, al memorizar la Biblia, Dios produce, actúa de alguna forma especial. Lo primero que hace Dios es que su palabra salva. ¿Sí? La palabra de Dios, lo primero que produce es salvación. ¿Lo callo? La palabra de Dios salva. Me encanta la palabra porque esto es lo número uno que vamos a buscar. Tú sabes la fragilidad de tu vida, de tu salud, de nuestra fuerza, de nuestro tiempo, de las circunstancias. Necesitamos un salvador. Necesitamos un salvador. Nosotros no podemos con las cosas que estamos viviendo. Lo primero que hace la Biblia es salvar. Y tú tienes que estar seguro de esto y tienes que acudir a la Biblia y tienes que descubrir que ahí hay salvación. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con macedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nada puede hacer esto más que la palabra de Dios. Lo segundo que hace la palabra de Dios es alimenta. Alimenta la Biblia. La Biblia nos alimenta. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, la palabra de Dios salva, la palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios purifica. Esta es otra cosa preciosa que produce la palabra de Dios. Es una razón poderosísima, limpia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, limpia. Otra cosa que produce la palabra de Dios es ánimo. ¿Todo bien? Anima, consuela. Así es que la palabra de Dios nos da algo que nadie más puede hacer que es realmente nos anima. Es un argumento suficientemente fuerte, poderoso para aprender la palabra de Dios. Y dice, porque las cosas que se escribieron de Él antes, perdón, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Otra cosa que Dios produce a través de la palabra es edifica. Dios construye. Nos da herramientas a través de su palabra que son palabras agradables que construyen. Normalmente nuestras palabras a veces destruyen. Y a veces usamos con mucha facilidad palabras hirientes, palabras ofensivas y la palabra de Dios siempre lo que hace es edificar. Y dice, ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para edificaros, para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios que tiene poder poder. ¿No quieres hacer una selfie? A ver, déjenme ver si sale aquí. No. No, no sale bien. Este, pero bueno, dice, poder para sobre edificaros. La palabra de Dios tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados. Prepara. Dios también prepara a través de esto. Dice que nos va como guiando, nos va como llevando, como que nos va instruyendo. Y dice, evita profanas y vanas palabrerías porque esas conducirán más y más a la impiedad. Entonces, la palabra de Dios al contrario produce, te lleva hacia las cosas correctas. y finalmente nos guía. Ordena mis pasos, nos guía según tu palabra. Qué increíble, cómo Dios aparte es preciso para llevarnos a entender que está esto referido directamente a la palabra de Dios. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Así es que, los invito y los quiero invitar así de frente viéndolos a la cara, a la cámara, los quiero invitar a que enfrentemos el año con una memorización extensa de la palabra, no pequeña de la palabra, extensa e intensa. Si nos vamos a entrar, vamos a entrarle bien. Porque podrías empezar a memorizar, bueno, yo voy a memorizar un versículo para todo el año. No. Digo, no, ya habías hecho, bueno, voy a aprender Juan 3.16 hoy y después lo repaso en febrero. No. Yo lo que quiero invitarte es a que nos memoricemos de una manera intensa la palabra de Dios. Por ejemplo, está dividido este cuadro en 45 semanas. Aquí hay 45 cuadritos y cada referencia te dice de dónde a dónde tienes que aprender. Entonces, cuando tú vayas avanzando la semana así, tachando más o menos entre 5 y 6 versículos por semana, esto te daría el nivel 2 que incluye la primera carta de Juan y la primera carta de Timoteo. Son 222 versículos en un año. No está tan mal. Y dice la energía es la eficacia, el poder, la virtud para obrar. Dice con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, yo te quiero invitar a que nos memoricemos la Biblia de una manera intensa, extensa e intensa, no nada más como limitada a uno o dos versículos, sino que lentemos a la Biblia que vayamos por por mucho. Así es que vamos a cinco de las razones, de las veinticinco razones que hay para memorizar la Biblia. Están increíbles. Vamos a meter un clavado en la Biblia y vamos a entender por qué hay que memorizar la Biblia. Básicamente dije lo que produce la Biblia, ahora vamos a entrar a las veinticinco razones. Como no tenemos tiempo de hacer las veinticinco horas, vamos a hablar nada más como unas cinco o seis. Ahora, voy a ir en desorden. La lista completa son veinticinco que van a tenerla en el último día de esta serie que va a ser dentro de tres domingos más. Y hoy vamos a empezar pues en esa lista y en desorden. ¿Qué produce poder? Va a estar dividido estas veinticinco razones en las cuatro temas. Hoy vamos a hablar lo que la Biblia produce como esa fuerza interna que es el poder de Dios que trabaja a través de su palabra cuando tú la aplicas en tu vida y la vives. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy es poder. Es digamos este. Poder. Es el nivel tres. Empezó empezando en desorden. Aquí hay la propuesta de aprendernos Gálatas y Efesios. Trescientos versículos en un año. Están las mismas cuarenta y cinco semanas y está dividido por semana para los que quieran ir avanzando saben que tienen que aprenderse aproximadamente siete versículos a la semana. Uno por día. Está bueno. No está tan complicado. Ahora, si te aprendes Gálatas y Efesios tienes una ventaja porque son cartas, casi todas las que escogí básicamente tenemos mucho dónde escoger pero lo que escogí son doctrinas que nos va a ayudar a vivir. Que nos va a alentar muchísimo. Entonces, digamos que vamos a estudiar por qué memorizar la Biblia de una manera extensa porque la verdad es que el enemigo nos va a atacar de muchas formas y Dios preparó la protección a nuestro corazón aprendiendo la Biblia. Déjame decirte que muchas veces si ustedes me han pedido algún consejo muchas veces te he dado el consejo de memorizar la Biblia porque a veces estamos tan lastimados que lo que tenemos que hacer es sanar el corazón y la única manera de sanar el corazón es memorizando la Biblia guardando 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 su palabra en nuestro corazón porque venimos tan lastimados que sacamos amargura cada vez está muy amplia y abierta pero la herida se cubre cuando te llenas de la palabra y abunda en tu corazón su palabra así es que vamos a empuñar una alma poderosísima que se llama la palabra de Dios vamos a agarrar de ella con todas nuestras fuerzas porque la palabra de Dios tiene poder ok entonces la primera es la razón número 5 voy a empezar por la 5 entonces voy a darle en desorden así es que nuestra primera lista es que Jesús memorizaba las escrituras Jesús citó el antiguo testamento con frecuencia en su vida y en su ministerio Jesús memorizó la Biblia y él hablando daba de memoria la cita exacta de la a la que quería hacer referencia del antiguo testamento en su propia persona esto era increíble evidentemente citó los 24 libros del antiguo testamento y aproximadamente hay una hay una referencia a que la cita 180 veces él en el nuevo testamento las palabras de Cristo se refieren 180 citas del antiguo testamento entonces por lo menos él se sabía 180 versículos por lo menos se las sabía completa él es el creador de ese libro de esta escritura era claro que él creía la escritura era claro que él confirmaba la escritura era claro que él apuntaba la escritura y era claro que era indispensable cumplir la escritura y la profecía se cumplía en su persona a través de su misma persona él o sea hacía referencia a lo que había escrito así es que Jesús memorizaba las escrituras Jesús hizo referencia a la memorización porque él lo hizo él lo él lo llevó a cabo en su persona seis nosotros estamos llamados a memorizar la escritura estamos llamados al mismo reto tú y yo tenemos que memorizar por ejemplo te quiero poner un ejemplo personal uno de los dramas más difíciles de mi vida me enfrentó la Biblia y me hizo enfrentar mi corazón cuando descubro que que no me podía esconder de lo que yo estaba leyendo y lo que yo estaba dejando en mi corazón entonces yo me acuerdo que yo tenía un conflicto muy grande con mi papá yo me convertí a los 18 años y mi conflicto en la vida era mi papá era mi conflicto era mi gran prueba y de repente Dios empieza a trabajar en mi corazón empieza a trabajar en mi corazón y empieza a sacar así como destellos de su palabra y luego me empiezo a memorizar los versículos y de repente descubro que yo no soy nadie para pelear con mi papá y que era un personaje sumamente importante en mi vida él como para yo tener una diferencia y Dios me hace reconciliarme con mi papá y finalmente a lo largo del resto de nuestras vidas pudimos superar todas las diferencias que teníamos y quiero decirte que eso fue una convicción que Dios trajo a través de lo que él tenía puesto en mi corazón o sea a mí nadie me dijo este tienes que arreglarte con tu papá a mí la Biblia bueno si me lo dijeron mi maestro mi pastor Juan Manuel me lo decía pero aparte yo lo lo evidenció la palabra de Dios por ejemplo otra cosa que yo me di cuenta este al memorizar la Biblia es que yo estaba llamado a vivir la palabra de Dios entonces a mí por ejemplo me gusta el vino ¿no? me gusta el vino no te puedo decir que no pero no lo tomo nunca jamás mi casa no hay vino y si llegas con vino vas para afuera en serio o sea la puedes dejar afuera la botella con lo que quieras o sea mi casa no hay eso ni se fuma ni se toma entonces esto lo produjo la Biblia me acuerdo que me aprendí un versículo donde dice no mires al vino cuando rojea en la copa cuando resplandece su color en la copa dice se entra suavemente más al fin como serpiente morderá entonces Dios empezó a trabajar en mi vida y darme convicciones yo tengo que memorizar y vas a empezar a dejarte llevar por la Biblia y te voy a decir una cosa hoy 37 años después te puedo decir que me salió más barato vivir mucho más económico sale vivir haciendo lo que la Biblia dice así es que nos enseña y bueno finalmente la Biblia es algo que nos dice que tenemos que hacer por ejemplo este versículo que dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Colosenses 3.16 así como Juan 3.16 Colosenses 3.16 dice la palabra de Cristo more more en abundancia en vosotros con eso me quedo que la palabra de Dios more en abundancia el versículo de Deuteronomio este está buenísimo dice que tienes que enseñarla a tus hijos el versículo de Deuteronomio dice enséñala a tus hijos cuando estés en el camino cuando estés por levantarte la palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Deuteronomio 6.6 y entonces dice Dios en su palabra que las palabras de Dios deben de estar en tu corazón hoy los judíos hacen una referencia a este versículo atándolas en cintas de cuero en el puño y en la mano y en la frente pero a lo que realmente te lleva ese versículo es a que lo ates en tu corazón y la única manera de llevar a tu corazón la palabra es memorizándola entonces tienes que leerla 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 y memorizarla así que estamos llamados a enseñarla a nuestros hijos y hablar de ello donde quiera que andemos donde quiera que vayamos hacerla una parte integral de nuestras vidas por ejemplo hay veces que yo argumentando con alguna persona uso frases que aprendí de la Biblia al expresarme presento las palabras que Dios me enseñó y no hay piedra no hay manera de equivocarse en serio entonces puedes discutir discutir no pelear no agarrarse a golpes no pero puedes discutir como un argumento usando lo que te vas aprendiendo en la Biblia y esto es un verdadero argumento que se hace parte integral de tu exposición y se vuelve pues ilimitado así que debemos conocer las escrituras primero para que podamos enseñarlas a nuestros hijos y para que podamos explicar tenemos que conocerlas y como las conocemos pues estudiándolas profundizando y específicamente este plan es memorizar punto número 8 vamos al 3 pero es el punto número 8 en la lista 8 esto el poder quieres vencer la tentación la memorización te ayuda a vencer la tentación te recuerda que no te hagas el loco no te engañes a ti mismo me acuerdo ese versículo de Efesios donde dice que estemos este dice no os engañéis vosotros mismos tendemos tendemos a engañarlo nosotros y la vida dice no espérate no me estás engañando de ninguna manera así es que la tentación la tentación la podemos vencer es una es una manera de enfrentar la tentación memorizando cuando Jesús fue tentado él usó la memorización él usó la palabra de Dios y respondió con palabras que se había aprendido en memoria inclusive déjame decirte que el diablo lo tienta usando también la Biblia pero una referencia desvirtuada así es que a pesar de que Jesús mismo es la misma palabra de Dios porque Jesús es la palabra él la usó usó la palabra escrita en sus argumentos y bueno el salmo famoso este salmo el 119 versículo 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti es una evidencia de que el salmista David argumenta que la Biblia al guardar en el corazón te defiende de la tentación en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y bueno la armadura de Dios en Efesios esto es increíble porque cuando cuando tú tú observas lo que dice Dios en Efesios sobre la armadura de Dios te das cuenta que la memorización de la palabra se vuelve una arma ofensiva de toda la armadura de Dios la única que hace ¿cómo se dice? cuando tú le devuelves al enemigo la manera de pelear digamos de agredir al enemigo es a través de la palabra pero la palabra correcta la única arma con la cual él podía enfrentar al enemigo como arma ofensiva era la palabra de Dios en toda la armadura de Dios todas las demás es protección y seguridad de la persona pero la el arma la única es la palabra de Dios y dice que es una espada de dos filos que penetras a partir del alma las coyunturas y los tuétanos diciendo las intenciones y los pensamientos ¿qué hay otra? ¿qué arma puede haber así? no ninguna así es que la espada del espíritu que es la palabra de Dios se nos hace referencia en Efesios 6 cuando hablamos de la armadura como la única arma ofensiva donde podemos desvirtuar las falsedades y las tentaciones que las que el diablo nos presenta en la vida déjame decirte que ahora que estaba yo de viaje pasé por un pasé por el interior de un casino una foto a una mesa de no sé si era de blackjack de póker o de no sé qué y decía esta mesa se abre a petición del cliente y le tomé la foto porque sí así es toda la tentación la tentación se da a petición del cliente o sea yo pasé y no caí en la tentación pero había mucha gente que estaba ahí jugando y la verdad es que tú sabes la historia en fin Dios nos da las convicciones así es que la palabra de Dios nos permite defendernos y nos permite precisamente pues enfrentar las cosas falsas y las tentaciones con las que la vida se nos viene encima ¿cómo vas a poder luchar contra la mentira si tú no sabes la verdad? a ver ¿cómo quieres enfrentar la mentira? ¿cuántas mentiras hay? hay muchísimas en la prepa en la prepa por ejemplo todos todos usan la mentira no pasa nada la primera mentira no pasa nada y de repente llegas y dices no espérame yo no voy a hacer lo incorrecto esta semana también tuve junta con mi contador y estamos cerrando el año ya estamos a punto de cerrar necesitamos cerrar el año de mi negocio yo tenía que enfrentar esto con la palabra de Dios y ya cierras el año duermes tranquilo vives normal tranquilo y así es como se debe hacer pero todo el tiempo tuve la palabra de Dios que me daba vueltas en la cabeza para cerrar mi declaración anual así es que ¿cómo puedes enfrentar o luchar contra la mentira si no tienes la palabra de Dios en tu corazón? o si no tienes la palabra en tu mente en todo momento ¿cómo puede ser la guerra sin fusil? este es nuestro fusil la memorización es nuestro fusil para enfrentar la batalla atrévete a no golpear de otra forma luchar contra la tentación es solo la razón es una razón más para defender que tenemos que memorizar este año 10 memorizar este es uno muy bueno la razón número 10 de mi lista de poder es que memorizar te lleva a prosperar y a tener éxito ¿por qué? porque obviamente Dios te va encaminando en sus palabras correctas y no lo olvides porque yo no estoy hablando de una prosperidad como el mundo la da fíjate que estaba leyendo una referencia de Winston Churchill este hombre por más es un personaje en la historia y él reaccionó y hace una serie de speeches de discursos en donde presenta algo en lo que yo coincido con él y él dijo algo así como el éxito no es haber ganado la batalla dice el éxito es haberla perdido pero levantarse con todo el ánimo para seguir adelante algo así a mí me impresiona como Dios a través de su palabra nos da la fuerza para prosperar y para tener éxito en los términos no del mundo sino de la Biblia ¿cuántos hombres han llegado a tener éxito? ¿cuántos hombres han llegado a tener prosperidad absoluta y viven derrotados deprimidos o hechos pedazos porque no encontraron el éxito en el corazón? el éxito real está en el fondo de tu corazón así es que bien lo estamos comentando nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien es vital recordar que la definición de ser próspero y exitoso es así como Dios lo dice se me está yendo se me está yendo el tiempo el Salmo 1 el Salmo 1 habla de la prosperidad del hombre en términos de Dios dice será como un hombre plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae aquel que anda en la palabra de Dios dice que es describe ¿verdad? como un hombre se deleita en la palabra de Dios y prospera dice su fruto siempre estará verde su hoja estará verde siempre dará fruto todo el año dará fruto y bueno voy a dejarlo aquí porque quiero comentarte básicamente como memorizar ¿no? quiero invitarte a partir de hoy las próximas tres semanas vamos a seguir presentando esto puedes pensar una semana más puedes tomar la decisión una semana más puedes atreverte a decir ¿qué voy a hacer? tampoco quiero que te metas en este plan por ejemplo en el plan número 4 en el en el de romanos 400 versículos toda la carta de romanos a esta a esta este pues si está si está choncho pero aprenderse romanos sería bueno la herencia de herencias no te voy a pedir que te aprendas romanos si no quieres pero puedes empezar por la primera pero si aprendes una carta tenemos suficiente 100 versículos para todo el año creo que es suficiente pero quiero y bueno tener la puerta abierta para decir ¿sabes qué Oscar? ya puedo compartirlo me encantaría que alguien dijera ya puedo compartir algo y se suban ¿cómo memorizar? ¿cuál es la forma de memorizar más o menos? primero hay dos formas de hacer notas hay una idea de hacer notas puedes hacer notas a mano o puedes hacer notas en tu celular el celular no lo pierdes entonces yo te recomiendo que empieces escribiendo los versículos ya sea a mano en un papelito en una libretita que puedas sacar y puedas hacer referencia o en tu celular y los escribas y vayas uno por uno diciendo ¿cómo vas? empieces en orden y si no también te recomiendo la nota de voz del celular entonces tú puedes ir grabando el versículo y después escuchando y escuchando y escuchando ahora te voy a decir ocho pasos para memorizar el primero dedica poco perdón dedica un tiempo específico para memorizar o sea no puedes dedicarte un minuto necesitas un tiempo en el que vas a invertir memorizar a eso se trata que nosotros nos metamos en la Biblia entonces destino un espacio de tiempo yo prefiero en la mañana honestamente yo siempre todo mi tiempo con el Señor lo tengo en la mañana en la noche llego ya con la pila así con el celular a punto de desvanecer y cuando me pongo a leer me quedo dormido cuando me pongo a orar me quedo dormido en la noche no es para mí aunque a veces lo hago hasta en las madrugadas cuando estoy demasiado metido en el tema que estoy haciendo a veces estoy en la madrugada orando pero mi tiempo con Dios es en la mañana entonces dedica un tiempo AM, PM pero como tú quieras dedícalo definido un tiempo para memorizar dos escoge la versión de la Biblia ya decidimos que vamos a estudiar la versión 60 les pido que sobre eso se enfoquen la versión 60 no se memoricen una versión diferente porque entonces al compartirla nos vamos a distraer en las palabras entonces todos por favor los que entren en este plan estamos hablando de la versión 60 ahora 3 empieza sencillo empieza a memorizar con poquito a poquito no tengas así como que me voy a memorizar 10 versículos hoy no empieza uno luego después empiezas el otro repasas el uno y el dos luego empiezas el tres luego repasas el uno dos y tres luego empiezas el cuatro repasas el uno dos tres y cuatro y así vas cuatro lee la carta o sea la que vayas a escoger lee toda la carta para que te metas en el tema todo el tema o sea para que tú descubras de qué está hablando lee todos romanos lee todo timoteo léelo para que te vayas captando cuál es la intención del actor del autor perdón cinco comienza despacio comienza la primera frase después la segunda versículo después la tercera después repite desde el principio seis no pienses en los versículos te voy a pedir que no te aprendas el número de los versículos no te aprendas el uno el dos el tres el cuatro el cinco no apréntelos de corrido o sea saca los versículos para que no te distraigan y métete directo al guión completo del texto siete esta es una muy buena repite 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 y repite o sea no hay de otra tenemos que repetir la palabra de Dios y repetirla y esa como vamos a memorizar y al repetirla estamos a la vez repasando 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 entonces yo te invito a que lo hagas vas a sanar tu corazón vas a alentar tu corazón vas a poder hablar con otros y bueno y el último el que yo te quiero pedir es que no te desanimes vamos a subir a los del worship por favor pueden pasar los del worship hoy tú no vas a pasar ¿no? ok pero bueno el oh oh ¿todo bien? este no te desanimes no pienses que no puedes al contrario trata de ver que si se puede ya vimos el año pasado que si se puede cuando estábamos hablando de fit bueno pues ninguna vitamina más hermosa más poderosa más inmune más capaz que memorizar si estábamos hablando el año pasado de ser fit nada como memorizar la Biblia porque estamos agarrando la palabra de Dios y haciéndola nuestra entonces yo quisiera yo quisiera terminar esta esta propuesta diciéndole lo siguiente aquí van a encontrar ustedes quiero que vengan libremente espontáneamente humildemente sinceramente congruentemente a tomar la que ustedes quieran atrás les va a ayudar la más sencilla la uno y así hasta la cuatro y bueno si tú nos estás escuchando y nos están viendo porque sé que nos ven de varios lugares sé que nos ven de otro día me escribieron de Japón si nos estás escuchando de Japón gracias lo vas a poder descargar el plan lo vas a poder descargar en nuestras redes y yo lo que quiero invitar al final pasen aquí y tomen me puedes ayudar a bajar la mesa la vamos a poner aquí exactamente con orden sin sin golpear a nadie por favor vienen y toman la tarjeta que quieren si tienen otra tarjeta si ya no hay se van a poner más vamos a tener tarjetas durante todas las próximas tres semanas y el reto va a ser todo el año animarnos ahora que padre está esto está muy padre lo vas a poder poner en tu escritorio así lo vas a poder poner en tu buró lo vas a poder poner en el espejo de tu recámara lo vas a poder poner arriba de tu cama no sé pero está muy sencillo te va dando la guía para que puedas en 45 semanas quiero decirte que la semana 45 termina en nuestro aniversario número 3 entonces esperemos que para antes de diciembre ya se cumpla este plan y otra cosa estamos planeando el año oren por nosotros estamos deseando todo lo que vamos a hacer este año va a haber bautizos va a haber día de niño va a haber día de las madres día del padre va a haber campamento va a haber conferencias vamos a tener aniversario vamos a tener invitados para semana santa tenemos ya nuestro pastor invitado de colima la familia completa la familia yo va a venir para navidad vamos a tener predica aquí el domingo 24 predica normal y para año nuevo por primera vez en la historia año nuevo a las 10 de la noche domingo 31 de diciembre 2007 vamos a celebrar aquí el año nuevo entonces con 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 los que puedan los que quieran los que estén los que puedan hacerlo entonces este año está precioso porque vamos a vamos a agarrarnos de Cristo todo lo que viene encima que si Trump que si esto que si el otro que si no sé qué sabes qué velo a través de la palabra de Dios porque en ella hay poder porque en ella hay belleza porque en ella hay inmunidad porque en ella hay protección porque en ella hay ánimo tú no puedes dejarte llevar por las corrientes que hay en el mundo porque entonces te van a hacer pedazos tenemos que agarrarnos de la Biblia y yo te invito a que este año hagas un compromiso real estamos empezando bueno pues vienes libremente espontáneamente con toda este y tomas la tarjeta que quieras si se acaban por ahí este Anita si se acaban ahí estás pendiente para reponerlos ¿dónde está Anita? ok si se acaban tú puedes reponerlas más y bueno vamos a poner todos de pie vamos a cantar este himno precioso y si tú estás aquí por primera vez me gustaría que no te fueras sin que nos hagas extensiva alguna duda que puedas tener por favor acércate a nosotros gracias a todos por estar aquí y bueno que Dios nos conecte con su palabra vamos a terminar con una oración padre muchas gracias porque tenemos la oportunidad este año de comenzar contigo abrazados de ti agarrados sostenidos de tu palabra Dios gracias porque tu palabra es hermosa es poderosa ahí encontramos inmunidad hacia todo lo que pasa malo en nuestras vidas alrededor de nosotros y encontramos la fuerza Dios para salir adelante te pedimos que tú bendigas en cada uno de nosotros la decisión que tomemos hoy de memorizar tu palabra de verdad como nunca haz algo que nunca hemos hecho nosotros que es agarrarnos de tu palabra que podamos todos llegar contigo a la Biblia y decir voy a devorarla va a ser mi arma va a ser mi refugio va a ser mi fuerza y voy a decidir memorizarme una carta lo que sea Dios pero quiero más de ti queremos más de ti Jesús y que tú lo produzcas en nosotros gracias porque contamos contigo gracias Jesús te amamos y que sea para tu gloria para poder compartir de ti a los demás para poder usar y ser de bendición nuestras vidas en tu precioso nombre Jesús te lo pedimos amén 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 amén